¡Hola a todos! Tengo otra historia para ustedes. Cuando vivía en Carolina del Norte, teníamos una escalera de ladrillo que llevaba a nuestra puerta, y uno de los ladrillos del borde faltaba. Cada vez que caminabas al porche veías que ese ladrillo no estaba. Entonces mi madre, luego de años de tener que ver ese ladrillo faltante, decidió reemplazarlo. Que es mucho más difícil de lo que parece, porque nuestra casa era vieja y ya no hacían más de ese tipo de ladrillo. De todas formas, teníamos un ladrillo que no tenía hoyos y que podía usar mi madre para reemplazarlo. Bien, lo que sucedió es que ella pasó mucho tiempo agregando un ladrillo a las escaleras. Íbamos a ir a la piscina ese día, así que mi madre dejó el mazo que estaba utilizando para quitar los restos del ladrillo viejo para colocar el nuevo. Y después entró a la casa para decirnos a mi hermanito, sus dos amigos y a mí, que subiéramos al auto. Salimos de la casa y notamos el ladrillo. Yo había vivido en esa casa durante años y estaba acostumbrado a que faltara un ladrillo. Este nuevo ladrillo se veía tan extraño y sentí que no pertenecía ahí. Así que el próximo paso evidente de mi estúpido y tonto cerebro fue... Mmm, ese ladrillo no corresponde, ¡debo destruirlo con este mazo! Y lo destruí completamente. ¡Oh! Dios mío, ¿por qué? Luego, mi hermano, sus dos amigos y yo entramos al auto. Unos momentos después, mis padres salieron de la casa y mi madre vio como horas y horas de trabajo, años de intentar hallar el ladrillo correcto, habían sido destruidas. Y déjenme decirles algo, todos tenemos un padre que da miedo. La mayoría de la gente dice que es su papá, pero ¡oh, no! ¡Definitivamente no! Mi mamá es terrorífica cuando se enfada. Mi padre no es nada comparado a eso. Y mi mamá se enfadó tanto y obviamente sabía que había sido uno de nosotros. Caminó hacia el auto. Abrió fuertemente la puerta y gritó... ¡¿Quién rompió el ladrillo?! Y ¡boom! Traición inmediata, los tres me señalaron en ese instante. Recuerdo haber pensado... Este es el final. Mi madre tenía fuego en los ojos al gritarme... ¡¿Qué estabas pensando?! ¡No! Lo único que tuve capacidad de decir fue... Porque la verdad era que no estaba pensando en absoluto y me quedé ahí temblando como un tonto esperando el fin de mis días. Mi madre volteó y lanzó el mazo que atravesó todo nuestro jardín y cayó en el jardín del vecino. Obviamente, como estoy vivo para hacer este video, notarán que no fui destruido aquel día. Pero le costó a mi madre muchísimo trabajo y aún me siento muy culpable por ello. ¿Qué estaba pensando? De todas formas, ahora, años después, esta es una de nuestras historias favoritas. Y mi madre y yo aún nos reímos de ella. Probablemente en aquel momento cargado de ira, mi madre podría haber ganado una competencia olímpica con lo lejos que lanzó el mazo. Sí, definitivamente, ella es la aterradora. Lo siento, papá. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos luego.